La Universidad de West Virginia de Londres Gracias por ver el video Queremos decir que es el resultado del esfuerzo de muchas horas de estudio y de trabajo Y exponer algunos de nuestros secretos, por qué no decirlo Que a nosotros personalmente nos están sirviendo para nuestra empresa Para poder transmitir y combatir con toda su experiencia El éxito, la importancia de nuestro libro Solo podéis jugar vosotros leyendo, los lectores Que es lo que en definitiva pedimos acelerar ya Nuestra dedicación a la empresa Nuestra dedicación a la empresa Relacionada al sector inmobiliario Está vinculada en Gran Merida A la apasionada y difícil del mundo De los retos diarios Desde nuestra adolescencia de estudiantes Fundamentalmente Pasando por las universidades de París Londres Montreal Y Chicago Es cuando testamos la decisión por este mundo Afasionado del realeste O sector inmobiliario internacional Es decir, después de pasar de esta acción Nuestra segunda infancia La adolescencia Estaba universitaria Y experimento oral Hemos vuelto a nuestra querida España Y hemos querido A sentarnos en un lugar Que para nosotros Es que hubiera sido en el mundo entero Y es Andalucía Por muchos factores Pero sobre todo Por el clima La tranquilidad Y el salario de la buena gente Como se dice aquí Y además nos han demostrado Por ello Hemos apostado por hacer en la frontera Para nosotros es una ciudad muy especial Para poder trabajar Disfrutar Y vivir Es entonces ¿Verdad? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Es entonces cuando decidimos Que este sería nuestro camino Para entender Con todas nuestras fuerzas Nuestro destino Y así enfrentarnos A todos los retos Y incatidumbres Que toda profesión conlleva Urban Basis Por tanto Es Una empresa sentada En el interior de las fronteras En la provincia de Cali Que fundamentalmente Se dedica a la gestión inmobiliaria Por ello Ofrecemos un servicio En el cual asistimos al cliente En todo el proceso De adquisición Y compra-venda De una virtud Reaventamos Derechos arquitectónicos Para la opción inmobiliaria Análisis de mercado Estudios de inversión Y gestiones urbanísticas Y además Con valor añadido En el mercado inmobiliario Internacional Nuestra profesión Es sin duda Un mundo apasionante Para nosotros Donde cada día Y como decía Goethe La profesión debe ser Una vocación Que nos acompañe Y la obsesiona A lo largo De toda nuestra vida Además de ser Técnicamente La profesión Y conocerla bien Es importante Ejercirla con honestidad Y ética Los principios Que hemos aprendido De Rotter Donde ir precisamente Desde Ferrer Es su aniversario La profesión Como digo Es como el amor Que te da vida Alegrías Y sufrimientos Pero tienes que quererla Ya que la mejor inversión De tu vida Es en tu profesión Porque te va a dar la gasolina Para continuar En el camino De cada día De la vida Por ello En este libro Que se presenta hoy aquí Hay tres partes Muy diferenciadas Primero El tema principal Inmobiliario Segundo Las diez reglas de obra Para tener éxito empresarial Y tercero Las redes sociales Aplicables A la empresa Eso es presente Comprobar Como Con la margen De las redes sociales Se ha revolucionado Sin duda El cambio de ideas Y estrategias empresariales Estas nuevas tecnologías Van a modificar Nuestra reflexión De las cosas Bien Estas nuevas tecnologías Estas nuevas tecnologías Van a modificar Nuestra percepción De las cosas Y en este caso El santo concelero Que dice mucho De esta situación actual Pues mientras Que el profesional No conoció Otra situación Ahora con la malición De las redes sociales Ha cambiado por completo Nuestros objetivos Y estrategias profesionales Esta progresión De las nuevas tecnologías Entre el valor Del pasado Y el valor De la experiencia Y el presente Y el futuro Donde siempre ha estado La causa De nuestro interés profesional De hecho Como ya dije Es nuestro deseo De compartir Nuestra experiencia Y vivencias Y plasmarlas En un libro Donde todos Podamos compartir Estudiar Y consultar Libremente Nosotros hemos escrito El libro Dentro del seno familiar Ya que somos Dos hermanos Con vidas Experiencias Información internacional Muy parecidas Con lo cual Hacemos más fácil La redacción Del libro Claro que este No es más que El dado anecdótico Ya que el uso De bibliotecas Profesionales ajenas Y comunes a los dos Es lo que nos da la chista Para escribir este libro Que se presenta hoy Y como decía El novelista Márquez En Rima de Isle Más conocido Con el autónimo De Excel Todavía hay experiencia Profesional Con tarde Siente interesante Para los demás La aparición De un nuevo libro Siempre es un interrogante Ante la respuesta Del lector Donde nos puede salvar Como profesionales O por el contrario Condenar al escritor Lo importante Es que se haya escrito Desde la buena fe La experiencia Y la necesidad Con lo cual Con estos ingredientes Solo podremos encontrar Opiniones diversas Que confluyan o no A opiniones Pero nunca Serán de rechazo O condenatorias Por último Y desde aquí Nuestra empresa Organo Asis Quiere agradecer A toda Andalucía Cádiz Y en especial A nuestra Yada Y adoptiva Y la necesidad Y la necesidad De la frontera Todas las Nuestras De cariño Apoyo Y a demostrar En nuestra empresa Esperamos que guste Nuestro querido Programo De arena Y nada más Así que muchísimas Gracias a todos Por vuestra asistencia Y por vuestra atención Y ahora te doy la palabra A mi hermana Muchas gracias Bueno en primer lugar Muchas gracias Por venir a todos Buenas noches Como ha dicho mi hermano Pablo Muchas gracias a todos Y en especial A mi familia De Rodarín Por venir Y acompañarnos siempre Y sobre todo En la presentación Del libro de una nueva asistencia También quiero hacer Un agradecimiento A nuestro invitado especial Don Andrew Ewens De la Universidad De West Nuestra De Londres Antes de hacerle la palabra Permitidme de presente Como se merece Andrew Ewens Es actualmente Catedrático En el ejercicio Humanismo Y Transacciones De la Universidad De West Nuestra De Londres Tiene una extensa experiencia Tanto en el ámbito Comercial Como residencial Entre 1978 Y 1983 Fue asesor Y tasador oficial Del Ayuntamiento De Londres Y Walton Forest Durante este periodo Estuvo muy en vuestro Proyecto de regeneración Humanística Y construcción De viviendas De protección oficial También fue constructor Senior En el desarrollo De grandes superficies Y centros comerciales En 1983 Emprendió En su propia Constructoría Inmobiliaria La cual Fue la familia Y la consultoría Se dedica El desarrollo Y asesoría En el ámbito De la construcción De las acciones Inmobiliarias Y el manejo De propiedades Tanto residenciales Como comerciales En 1990 Entró En la Universidad De la Universidad Por 5 pasiones Y en el 2002 Trabajó En el Banco Mundial En Ucrania Con la asesoría Inmobiliaria En el banco En el 2005 Fue jefe Del departamento Inmobiliario En la Universidad Y en el 2009 Jefe de posgrados Para todo el departamento Aquí es donde Tuve el placer De conocerle Fue un profesor En varias clases Sobre las tasaciones E inversiones Inmobiliarias No solo lo recuerdo Con cariño Pero con gratitud Al haberme premiado Con un solicitante En la carrera Ha publicado Muchísimos artículos Para presidios Ateristas Y periódicos Es especializados Y ha actuado Como perito Judicial En muchos Cudios Es F.RIC 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 invitado y hacerme parte de este día tan especial en nuestras vidas profesionales. Es realmente increíble encontrar a dos jóvenes emprendedores tan jóvenes como vosotros, tan dinámicos y interactivos, a estar llegando a los niveles que estáis llegando en esta situación económica en la que nos encontramos. Escribir un libro en esta profesión no es solo un reto, sino realmente algo que os hace sobresaltar en el sector. Vuestros seguidores y vuestros clientes apreciarán nuestros esfuerzos, os diferenciarán entre vuestra profesión y se respetará por estar trabajando tan terriblemente. Your business plan is truly unique. Wanting to provide this beautiful city of Iraq for its culture and history in England and in Europe is an excellent way of attracting investors and foreign buyers. Your service level wanting to offer a complete property service, matching a classroom and not providing a property and consultative service is something which is must meet in this area. Vuestro plan empresarial es realmente único. Queriendo promover esta preciosa ciudad de Jerez por su cultura y por su historia en tanto Inglaterra como en Europa, es una excelente manera de atraer inversores y compradores internacionales. Vuestro nivel de servicio queriendo ofrecer a los clientes un completo servicio inmobiliario es algo realmente único. Spain has historically been on top desirable point of this nation and an oasis for many English people to retire to. There are many reasons for this. First of all, safety. Secondly, European legislation. Thirdly, it's only two hours away from many European cities. Promoting housing taxes are extremely low. Cost of services are low and utility bills are also very low. Spain has been historically one of the most deseable destination as a destination and an oasis for to retirees for various reasons. First of all, for the security. We have European legislation It's a good investment vehicle. It's a good investment vehicle. It's only two hours away from any European capital. We have low goods and goods and goods. The cost of services are also low. But there are two final things which are also very important. First of all, the weather. And now one of the areas will cost a better room. It has the longest hours to start in all the areas. So the second thing is the people. I really like the people here. I've been here today. I've got many people in the area. And that's the second most important thing I think in this area. But the most important thing is the climate. It's not strange that it's called Costa de la Luz, because it's the place in Europe with more hours of bus during the year. But the most important thing is the climate. There is even a third thing. And I'd like to thank Pedro for introducing me to Sherry. I had some fantastic Sherry today that I've never drank in the whole of my life. It was totally wonderful. And I don't think I'll ever drink anything else in the whole of my life. It was absolutely fantastic. Anyway, the two of you have a fantastic achievement. Started his business. And the book you've read was wonderful. Just like two or a couple of things about the book. I have read the book. I've had translated into English by a friend of mine. And there are some excellent guides for the Miami State in Spain, both for nationals and for those in the British Ireland. It has some wonderful tips. It has some wonderful reading. If you haven't got it, it's an excellent textbook for anyone to think about the climate in this area. I think that the third thing is the most important thing in our area is the sharing. Today I've had the opportunity to talk about it for the first time. I think that it's the most delicious thing that has taken us to. And they say that the book, I read it, it's written by a professor of mine, a general professor. And it says that there are really excellent things. Some tips on how to buy products in Spain are excellent and that they recommend a lot. I just want to say that there's been many programs on British TV saying recently how much the property market in Spain has gone down substantially. And perhaps now, British people, it's a good time to buy and for many foreign investors to invest in this wonderful city that it is. Just before I finish, I'd like to take something back to Terri. I have known her for seven years. Just before I finish, I'd like to take something back to Terri. I have known her for seven years. When I came here the other day, I looked up her marks that she had an interest in a student at university. Not only did she get a first-class honours degree, the highest you can get in real estate, but her marks were amongst the highest we've ever had in students in the last 20 years. Wow. Y, por último, she wants to say something about me. She knew me from seven years ago and she said that she read my notes from the university. y no solo me dio mucho pensamiento, sino que saqué las mejores horas de sus estudiantes los pasados 20 años. I wish you all the best for the future. Everyone, my sis, muchas gracias por el intercambio. Thank you. Finally, por último queremos, Dante, I want to give you a special feeling for having come all the way here. It really meant a lot of us. I want to give you this special diploma. Oh, thank you. Es un diploma que hemos creado nosotros para que tenga un recuerdo especial por este día. Urban Assist, quiero agradecer al profesor Andrew Ewens, profesor de posiciones en la Universidad de Westminster de Londres, por presentar el libro de la Vista Inmobiliaria de Urban Assist. Gracias. Gracias. Os damos gracias a todos y gracias por venir y si queréis quedaros os dedicamos en Europa.